Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Ah! Fíjate, en ese vídeo estábamos hablando de que... me acabo de acordar ahora. ¿De qué echabas primero, la leche o los cereales en el bol, tú? Vale, ¿ya has dejado de discutir aquí los amigos? Me deja suelme, bro. Vale, bro, ¿dónde estás? El Jagger está arriba. La puxada arriba. Solo hay montaña, ¿vale? No, no me vuelva, que por abajo. Quiero a su boca. ¿Ves en el bomb? ¿Maybe? No, no hay nadie en el coche, solo es esa. ¿Ves en el corredor? ¿Ves en el corredor? Solo planté, solo planté. Solo planté, solo planté. No puedo moverme, gente. ¿Qué? Pero, ¿qué cojones? ¡Hostias! Gracias, Per. ¡Gran de papá! Gracias, Per, por ese hosteito, tío. ¡Qué bugazo, ¿no? Vale, me ha pasado un bugazo. Me ha ocurrido un bugazo, Pablo, curioso. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has quedado quieto en un sitio? ¿Estás bugueado? Bueno, sí, aparte de que no podía moverme para la derecha. Literal, no sé. Estaba un poco quieto. Le he pegado un escudazo al dock. No le he dado. Y con el escudo yo por delante me ha pegado un cuchillazo. Pero de frente, ¿eh? Y esto está de frente. Y luego he visto la click que estaba como en mi lateral. O sea, en plan, pues muy grande. Y según uno, ¿desviste la guía de montaña, eh? No, pero sí. El caso es que me lo hacía fácil. ¿Qué está diciendo? ¿El tema de la flash en back? Esta gente habla, me usa. Es verdad, tengo la... No me he acordado a la gente. Claro, me la acabo de comprar hasta por defecto. Creo que no tengo ni enlace en nada por esto, tío. ¿El qué? ¿La pipa? Sí. Ah, claro. Sí, sí. Abajito, claro. Y me ha dicho el tema de la flash. Digo, ¿qué le pasa, tío? La flash en montaña no la tengo puesta. O sea, tengo puesta la flash, pero no el humo, que es lo bueno. Eso fue a mí que me mataron al papel, tío. Pues tampoco quería disparar a través de él, ¿sabes? Ok. Vale. Mira cómo avisa tú. Tiene a Lorix. El Lorix me pega unos embistecos que no vea. El Lorix me pega un empujoncito. ¿Abrimos nosotros atrás? Como queráis. Bueno, pues si abres atrás me tendré que ir para allá. En camino, mijos. Madre mía, sí que peso tú. Me ha metido en todo el mundo. ¿Una ping? ¿Y bala? Ok. ¿Una rotación? Tocado el bandit. La conexión. Sí que tengo la asa. Sí que tengo la asa, sí. Se ha el bandit a un tiro, eh. Lo mataron. Nice. ¿Una ping? Lo matas, lo matas, lo matas. Eso es. Te va a cuidar por atrás, eh. Te va a cuidar por atrás que si van a ver tu hatch. Ok, coplan. Ok. Vamos a cobrar. Hola. ¿Hace de ti la puerta? Que gracias. Con el strong creo. Quédate, quédate. At the door, at the door, at the door. At the door. Bueno, nada menos. Eso es. No ping, no ping. Ok. Ok. Nice. Nice. Good job. ¡Qué juego! La ha liado. Ha flipado, eh. ¿Cómo está con el personaje ahí? Sí, sí. Joder. Si te haces cuenta, la Valkyrie lo estaba haciendo bien, pero luego la ha liado en el momento de meterse en tu medio, tío. Porque fíjate, luego yo lo único que he hecho es quitarme el escudo y ya con eso le sirve de baiteo para que se pise y ganar. No sé cómo no se cargar el Eibana que está plantando literalmente debajo de la hatch, ¿sabes? Ah. Eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé. Dice, este sí vio la quiesa de montaña. El anterior no. Pero tío, el anterior es un puto bugazo. Es que sabéis qué pasa. Las hitboxes de este juego con el tema de los escudos son muy raras, tío. Y sobre todo, el tema de los servidores influye mucho a la hora del cuerpo a cuerpo. Y con las personas esto. Maldita. Coño, he visto. Pablo, tú puedes decir. Han podido pegar escudazos. O sea, porrazos los escudos a ti como a dos metros de distancia. No, mancoña. Y en plan, ¿cómo me ha pegado? ¿Sabes? Hostia, Pablo. Por eso está habiendo pillos de Willy, ¿vale? De cuando ganó su primera partida. Escucha. De Fall Guys, ¿vale? Perdón. Y al tío le hacen una rubada. O sea, de esto que está con el juego este de... Coge la cola, no sé qué. ¿Vale? Que luego eliminan a la mitad, no sé qué. Pues literal, que le quitan la cola como a tres metros. No, mancoña. Nadie se acerca. Y por el tema del ping, lo que sea de la gente. Desaparece en el aire la cola suya, ¿sabes? Como a tres metros. ¿Qué cojones, tío? Eso pasa por el tema de los servidores tan... A mí esto también me ha pasado. Sí, sí. A mí también, también. De decir, hostia, si no se ha acercado nadie, ¿sabes? Sí. Vale, vamos trasera, ¿no? De nuevo. Porque es que sí, que están todos aquí. Yo no sé ni dónde se le ponen ya. Sí, estamos aquí. Buenísimo este niño, buenísimo. Deja primero, anda. Baja Nicolás Cage. Gracias por el stage. Buena, por aquí. Realmente, no te he volado las cejas de mi agroball. No, no te he volado. No, no te he volado. Yeah, he's in... Check out that mountain. Come on. Come on. Yeah, hey, yeah, hey. Olé. Do do do. Go. No, man. No van coña Cuando probé Hace un par de semanitas Más bien tres y tal Tres semanitas En montaña Dije tío Esto está demasiado roto No van coña Es como que Y no sé si es porque No tenía el láser puesto Creo que sí Pero los tiros de cadera Son demasiado precisos O sea disparas En plan disparando Así porque sí Pum 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 Y lo matas Yo por ejemplo tenía 17 balas Pero no quería gastarlas Normal No no en plan Digo estoy esperando A otra ocasión más esto Que tengo Mutes vale No sabía que cogerme Estaba Me quedé indeciso No me atudo a doble tiempo Ay si no tengo Ostia Pensaba que era smoke Me voy a meter yo En trofe ¿Vale? Corre mijo Corre Me hagas a la cabeza Vale No me he dado Vale Perfecto Si quieren hacer lo mismo Que yo Ostias Le he dejado a destrozar La Sofía Me tienen Guapo aquí ¿A cuánto la vida tú? ¿A cuánto la vida estoy? La que van a pegar en un momento Vamos bandit No Que tengo yo Picasso ¿Vale? Vale 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 No sé que ni era así El que ha muerto ¿No? Me he dicho Picasso ¿Verdad? Sí ¿Qué huevos tiene el mod? ¿Bro? Ni tanto Un mute soy yo El smote No, no El mute Ah pues soy yo Huevos de toro Pablo Así te digo ¿Está en la garaje? ¡Me van a ir! Ok Voy para el principal Vale Vale ¿Muerto uno? Ok Aguántate Tengo trofe Voy, voy, voy Madre mía Los dos Que estáis juntos ahí Tú Ya, vaya Tienes calavera Uff Te he metido El que llega aquí No lo cuenta Ok Aguanta que me salte ¿Tienes ventana, Pablo? No No Tengo a mi amigo Calofrilla aquí Que lleva toda la rueda aquí Vale 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 Aguanta Aguanta No pique No pique No pique La liamos Tranquilo Nice Me falta Sobre Uuu A 4 vida Por eso dice Gubi Dale Dale Me viene arriba Me viene arriba Me viene arriba Me viene arriba Me viene abajo